Mmm, que rico, como come mi bebé, que está comiendo mi padre, que rico, yo quiero, que rico está esto, wow, que rico, que rico está eso, papá, que rico está eso, papá, que rico está eso, papá, no, ponte a comer a Nadira, papá, papá, que rico, wow, gracias, mmm, gracias, mmm, gracias, mmm, apá, está rico, sí, muy rico, papito, está rico, a ver, chúpale por aquí, así me puedes, no, le chupo, wow, que rico, mmm, está rico, papá, mmm, uuuh, que rica comida de mi padre, que rica comidita, mmm, pechuga de pollo, defecto de pollo, mmm, él quiere hacer travesturas y tirar su agüita, su Gerber, mmm, come, papucho, come, come, papi, 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 concéntrate, papi, en comer, ¿qué rico? ¡Qué rico! Mmm, ni le da, Nurdes. Ah, sí, porque no le he hecho mucho.